Hace uno hubo un compromiso político y también presupuestal para suspender los seguros de gastos médicos mayores. Sin embargo, al consultar a la Cancillería se informó que se han gastado más de 200 millones de pesos en contratos con una empresa, AllianzCare, ¿por qué se tomó esta decisión? Porque están en el exterior, es una salvedad que se hizo. Es decir, no puedes tener diplomáticos mexicanos en el exterior que no están cubiertos, porque allá no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social o prestación social. Y el grueso de ese gasto va incluyendo también a lo que llamamos personal local. Muchas personas que contratas en el lugar donde estás tienes la obligación de darles ese servicio.